Hola, hoy en este vídeo realizaremos un dibujo sobre un gatito, muy sencillo y muy fácil de hacer. Vamos a empezar realizando esta forma. Haremos esta curvita, así, que luego nos servirá para dibujar otra parte del dibujo. Haremos. Así, estas dos curvas. Y ahora haremos lo siguiente. Hago un piquito así, otro piquito por aquí gordo y este chiquitito. Aquí igual, este chiquitito, este por aquí así más gordo y este otro por aquí. Ahora, desde estos bajaremos así y subiremos hasta este. Le dibujaremos la cara al gato, haremos en primer lugar los dos ojos, así y por aquí igual, así. Los ojos bastante grandes. Dibujaremos ahora en el interior estos dos círculos y haremos lo siguiente. Hacerle los brillitos, dibujaremos esos dos círculos y rellenaremos lo demás. Este círculo aquí, otro arriba y rellenamos el resto, así. Ahora, la nariz, lo hacemos así. Le dibujamos la boca, bajamos, hacemos esa forma y esta otra en el otro lado. La boquita, aquí con la lengua, esta pequeña curvita y los bigotes los haremos así, como si cayeran hacia abajo y en este lado igual, así. Ahora, unas pequeñas cejas, por aquí, por aquí también y la cara ya estaría dibujada. Ahora, la curva esta que habíamos hecho al principio, vamos a usarla, vamos a dibujarle un sombrero. Al gatito, vamos a hacerla así y ahora en la parte de arriba haremos así, esta otra curvita y bajará. Ahora, la haremos una franja por aquí, el sombrero y ya estaría dibujado. Ahora vamos con el cuerpo. Empezaremos desde por aquí y haremos así, un piquito por ahí y bajaremos hasta más o menos por aquí, que empezaremos a realizar ya las patas. Haremos la primera de las patas, por aquí, haremos así y por último esta otra. Terminaríamos esta curva por aquí, subiríamos y haríamos así. Ahora, otra de las patas, ahora, otra de las patas, que estaría así, empezaría pegada a esta y igual, haremos este primer dedo, otro más por aquí y otro más en esta parte. Terminaría por aquí, haríamos esta otra pequeña curvita y hacia arriba. Ahora, ahora, haremos esta pequeña línea por aquí, esta otra, que sería así el cuerpo y la otra pata. Haremos esta otra así, primero esta curvita, este dedito, haremos este otro dedo así, dos dedos más por esta parte, esta curva y esta pata así. Le dibujaremos ahora, le dibujaremos ahora, esa forma, así, en el pecho y la cola, que la dibujaremos por aquí, haremos así, un piquito por ahí, esta otra forma, otro piquito por aquí y terminaremos aquí. Y ya tendríamos hecho este gatito tan sencillo y de esta forma tan fácil. Espero os haya gustado, que os haya sido muy fácil de hacer vosotros este dibujo y nos vemos en mis próximos vídeos.